Me jugaron con violencia y en el camino tropecé Pero no me postraré, solo tan pobre adoraré La carga más aumenta, aunque no renta nada a mi fe Pero no me postraré, solo tan pobre adoraré En el mundo te adoraré, en el mundo te adoraré Tu sieres me asesinó sin ti, con esto hoy me adoraré En el mundo te adoraré, en el mundo te adoraré Tu sieres me asesinó sin ti, con esto hoy me adoraré Me jugaron con violencia y en el camino tropecé En el mundo te adoraré, en el mundo te adoraré En el mundo te adoraré, en el mundo te adoraré Tu sieres me asesinó sin ti, con esto hoy me adoraré En el mundo te adoraré, en el mundo te adoraré ¡Gracias! 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 que el siempre será fiel el siempre será fiel el siempre será fiel eso es el ejemplo del tiempo ay yo no sé lo que tú me dices yo no sé lo que tú me dices ay Dios me da en Cristo a su nombre gloria a Dios yo no estaba en mi casa de que ahora no perdí un tiempo yo me voy a desarte aleluya y como les traigo la pared amén gloria la persona que continúa gloria